El reloj romar que es la zona porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor y tu tinta me recuerda mi irremediable dolor Relógete en tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos Y yo sin su amor y tu tinta me recuerda Para que mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Yo sin su amor no soy nada Yo sin su amor no soy nada